Hola, ¿qué tal? Y aquí pues se alcanza hasta cierto punto, se puede decir que este era un, o es todavía un coil, que va a ser que salga para abajo, vamos a ver cómo se va desarrollando. Recuerden, para los POC soy muy especial y para los coil soy muy permisivo, no tiene que estar así exactamente tocando la mecha o el cuerpo de la vela, no, tiene que ser algo así, nada más que vaya marcando bien la compresión. Ok. Aquí en la comparativa con el análisis de Wyckoff hay de dos, o estamos aquí, lo cual quiere decir que pues realmente esta subida es esta y va a empezar a bajar, lo cual confirma que vamos a ir subiendo muy lentamente y con esta estructura que nos está dando tan bajista, yo creo que toca aquí o máximo aquí va a bajar muy, muy fuerte esta zona o inclusive la pasa. O la otra es que continúa aquí bajando, hay que esperar a ver qué pasa, si continúa aquí bajando pues prácticamente igual y el secondary test lo podemos mover si es que llega más lejos que este. Entonces hay que ver cómo empieza a las siguientes velas a abrir, se está viendo muy bajista, acaba de formarse aquí otro máximo que otra resistencia aquí. Otra barrera prácticamente aquí, a ver si la puede pasar. Sería positivo si empieza a pasar estas porque vean cada vez que trata no puede, no puede, no puede. En la única ocasión que pudo fue, fue aquí vean, pasó esta, pasó esta, pasó dos nada más y luego empezó a bajar nuevamente. Aquí en el POC tenemos, pues prácticamente estos dos POC nos marcan esto de aquí y claro esto ya que también tenemos aquí, que hasta cierto punto sirve. Pero aquí en esta se acaba de formar otra resistencia aquí fuerte. Vamos a ver si, si la puede pasar, si la puede pasar y la usa como soporte. Perdón. Vamos a ver si, si la puede pasar, la usa como soporte, llega aquí y baja o llega aquí y baja, pero las cosas están siendo muy bajistas. Aquí es de estos puntos cuando digo está peleando por su vida y realmente está peleando Bitcoin aquí por su vida. O sea, si continúa aquí bajando y toca aquí y pasa, las cosas se van a poner muy fuertes para las altas, para el mercado en general. Hay proyectos fuertes que han estado bajando muy fuerte. No en los primeros 10 o en los primeros 20, pero por ejemplo, para los que siguen el canal, Time bajó muchísimo esta semana. Lo pueden, lo podemos aquí revisar rápidamente. A ver, aquí. Esta semana han estado muchos aquí en los top 100. Vamos aquí. Lootring de Unchained Link 15 por ciento. Después de haber subido tanto estas cadenas 7 por ciento. Ok, pensé que era más. No, no es tanto. Ok. Bueno. Regresemos al análisis. A ver, aquí en comparativa con Wyckoff. Sube, baja. Mi predicción es que aquí o aquí luego nos va a dar un sprint. Ahora, lo que quería tratar yo o de lo que quería hablar es, hay estructuras más bajistas. Ya las hemos varias veces. Me he enseñado. Puede que empecemos a tener algo así. Pero la verdad, yo soy muy honesto. Cada vez que he tratado de hacer una lectura así, es más que nada que vamos bajando y bajando fuertemente. Así que si esto continúa aquí bajando y empieza a consolidar, yo creo que voy a cancelar esto y hacemos otro tipo de análisis. Sí hay veces que puede estar una estructura o un cierre de velas o prácticamente toda la fase B o la mayoría de la fase B abajo del piso del trading range. Aquí, pero cada vez que yo lo he hecho así, es prácticamente me sale mal y las cosas continúan bajando. En pocas palabras, una vez que se sale y empieza aquí a cerrar velas constantemente, prácticamente estamos en una estructura bajista y continúa la corrección. Ok. Bueno, vamos a ver. Eso es en la estructura. Vamos a ver cómo está el libro. A ver. Bueno, 27, wow. Es uno de los puntos más bajos que he estado en todo el día. De repente, estaba muy bien, estaba en 22 y bajó a menos 27. Yo creo que en movimiento rápido vamos a empezar a bajar. O sea, si aquí pasa tiempo, estoy aquí. Esto quiere decir que hay mucho más ventas en el libro en un 2% que compras. Y eso sí pone presión cuando es en el 2%. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Hasta ayer no me estaba funcionando. Vamos a ver cómo está el día de hoy. Bueno, voy a hacer lo siguiente con Atas. Lo que termina aquí, voy a cerrar Atas y volvemos a empezar. No me gusta hacer esto porque toma varios minutos. Quizá nada más hacemos la lectura de Bitcoin. Y eso sería todo. No quiero hacer el video muy largo. Ok. Bueno, ya empezó. Aquí en el libro, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, hay muchísima venta también. Como podemos ver, como vimos aquí, que también es el libro, pero puesto en... Es otro tipo de lectura y podemos determinar un 2%, un 5%, un 10%, un 100%. Aquí que estamos viendo más la profundidad, sí podemos ver que prácticamente, vean, le va a costar muchísimo trabajo. No lo están dejando subir. Yo creo que... No creo que vaya a llegar ni a 42.280, ¿eh? La mayoría sí parece que son bots, pero en sí yo creo que están poniendo mucha presión y esto ya se está reflejando aquí, vean. A ver si continúa aquí, sí. Entonces, con toda esta presión, vean todo lo que hay aquí. Estos son 370,000. 170,000, 280,000. Sí hay un desbalance aquí en el libro. Vean, de repente entraron todas. Esto quiere decir que es un bot. Estas que están aquí, por ejemplo, que tienen tiempo, aquí estas sí son más válidas. En su momento yo creo que aquí sí hubo un bot. Se puede ver aquí empezó y aquí terminó, pero siguieron órdenes. Yo creo que esas son reales. Aquí en 43,000. Y aquí prácticamente, pues también se empezaron a mover. Aquí había buenas órdenes, pero parece que es un bot también. Bueno, aquí hay órdenes fuertes. Se empieza a bajar aquí, yo creo. Aquí. Las quitaron. Tenían mucho estas órdenes aquí en 39. Las quitaron hace poco, ¿eh? Hace un par de horas. Bueno, en general, el libro y el MDR se ven muy, muy bajista. La estructura se ve bajista. Vamos a ver qué nos dice el order flow. El order flow. El order flow no se ve tan bajista. Ok. Este está dando esperanza. Bien, bajó aquí, cerró. Y esta es una vela de frenado. Está empezando a subir. Ahora, le faltan 17 horas. Aquí nos está dando una lectura. Que esta es también una vela de frenado. Frenado de bajada. Porque aquí está el POC. Frenado de subida. Porque aquí está el POC. ¿Qué quiere decir? Yo creo que va a empezar aquí a consolidar. Es bueno. De momento, en una corrección, sí es bueno. Da oportunidad a que se replanteen órdenes. La oportunidad a que se reseten los indicadores. Y luego de ahí, quizá, bajemos un poco más y continuemos subiendo. Pero, de momento, lo que se ve aquí, hasta cierto punto, no es súper bueno de que parece que vamos a subir fuerte. Pero, para como está aquí, de momento, esta de frenado. Y esta aquí, verde, parece que va a consolidar. Ya está empezando a bajar. Y es lo que pasa con esta. Son 17 horas y falta muchísimo. Aquí está poniendo hasta cierto punto presión. Y era lo que mencionaba el POC. Porque aquí hay muchísimas compras y ventas. Ambas. Más compras que ventas. Pero es ambas aquí. Y esto aquí pone presión. Aquí para que empiece a bajar el precio. El precio tiene que estar arriba para que empiece a subir. El precio tiene que estar arriba del POC. Para que suba. Abajo del POC baja. ¿Ok? Es la presión que ponen los POCs o las compras y ventas en esas zonas. ¿Ok? De hecho, aquí hay largos. Si es que llega a subir aquí. Yo creo que va a bajar otra vez. Es un buen punto aquí de entrada para bajada. ¿Por qué? Porque todos los que entraron aquí. Quizás se salieron aquí. Pero los que no se alcanzaron a salir aquí. Ya van en pérdida. Entonces, se puso fuerte. Llegó en cierto momento estar hasta aquí abajo. Si llega aquí. Muchos ya lo que quieren es salirse. Quizá un poco más arriba para las condiciones. Por aquí. Por esta zona aquí. Toca. Y puede que vuelva a bajar. Porque va a haber ventas ahí. ¿Ok? Pero de momento se ve que va a haber consolidación aquí. ¿Ok? Bueno. Rápido vamos a ver. Vamos a ver Ethereum. Y terminamos la llamada. Ethereum. ¿Ok? Empezó aquí a consolidar. Vamos a darle tiempo. Para como están las cosas y la estructura bajista. Yo creo que aquí va a ser un buen punto para empezar a medir. Vean. Ahí viene. Aquí consolidando. Yo creo que aquí va a tocar. A tocar. Pero si rompe aquí con decisión. Yo creo que va a ser el inicio. Esta yo la consideraría como la pauta plana. Pero en la pauta correctiva. Y va a ser el inicio de una pauta plana. Rompe y bajamos fuerte. ¿Ok? No, así que si hace este movimiento. Si no me expliqué bien. Pero si rompe con decisión y empieza aquí a acumular. Aquí podemos poner un poco. Y si lo rompe, va a bajar fuerte. ¿Ok? Bueno, eso vendría siendo todo. Un saludo a Adri que siempre está atento. Muchísimas gracias. Y mañana tenemos el podcast a las 8. En aproximadamente 10 horas. Es el podcast. Así que si alguien quiere conectarse. Si alguien quiere unirse. Solo déjenme un comentario. Y yo los agrego. ¿Ok? Déjenme un comentario. Los agregamos a Telegram. Y en Telegram. Yo siempre pongo la invitación para que suenan la llamada. Un saludo a todos. Y por favor. Cuiden su dinero. Hasta luego. Bye.